Claro que tenemos que potenciar, porque consideramos que la generación de nuevos públicos y el acercamiento del flamenco a todos los targets de edad que disfrutan de nuestra cultura en el expositivo, que el acercamiento a la cultura sea a través del flamenco más aún, porque es algo que nos posiciona a todos los niveles, y sobre todo generar públicos de futuro, que en Bienal diseñemos espectáculos concretos para ellos, pero queremos que sea algo que ocupe un lugar prioritario en el Teatro López de Vega, en el Mezclanto o en cualquier espacio.